Hola, soy Francisco López, Senior Manager de la división digital en e-commerce y marketing de Michael Page. Llevo más de siete años trabajando aquí y el networking ha sido fundamental para construir una red de contactos sólida y de calidad. Vengo a traeros unos consejos para que podáis hacer lo mismo. El networking ha evolucionado mucho y si bien es cierto que se tiende a pensar que hoy por hoy todo funciona dentro de las redes sociales, es necesario mantener y gestionar nuestra red de contactos tanto a nivel presencial, con formaciones, eventos o actos y en el entorno virtual. La gran cantidad de oferta de plataformas digitales nos facilita la posibilidad de contactar y generar redes con personas con las mismas afinidades que nosotros. Precisamente esto nos facilitará poder conocer a personas que estén en la misma situación vital que nosotros. Los consejos e información que nos den nos van a ayudar a conseguir nuestros objetivos. Nos hemos esforzado en crear una red de contactos sólida y ahora es el momento de ver sus frutos. Dentro de nuestros contactos puede estar la persona que nos facilite la información necesaria para poder acceder a un puesto de trabajo o incluso presentarnos a la persona que está dirigiendo ese proceso de selección. El mercado es muy competitivo y conocer y contactar a las personas no es suficiente. Debemos acceder a ellas. Tener una red de contactos de confianza requiere equilibrio. No solamente podemos pedir información según nuestras necesidades sino tenemos que estar dispuestos a ofrecerla. Es más, si conocemos la situación de alguno de nuestros contactos podemos ser proactivos en ofrecerles información o ayuda. Esto hará que generemos una confianza y podremos crear redes de colaboración. Crear una red de contactos sólida no se basa en hacer un clic o hacer un intercambio de tarjetas. Una vez que hemos empezado esa relación tenemos que pensar en ella como una relación a largo plazo. Tenemos que cuidar a nuestros contactos y pensar en que el cumplimiento de sus objetivos es el cumplimiento de los nuestros propios. Si quieres más consejos para tu desarrollo profesional entra en michaelpage.es y encuéntranos.